Australia es el hábitat de numerosos animales, algunos de ellos únicos en el mundo, pero también muy aterradores. Pero uno de los que más llama la atención es la lombriz de Hibsland que puede alcanzar hasta los 2,5 metros de largo. Esta especie de lombriz fue descubierta en 1878 y por suerte es totalmente inofensiva para el ser humano. Fue durante una inspección rutinaria, cuando la vieron pensaban que se trataba de una serpiente, pero tras acercarse a ella vieron que no tenía cabeza, fue algo impactante para ellos y se la llevaron a la Universidad de Melbourne para investigarla. Después de este estudio, se declaró a esta especie el mayor gusano del mundo. Viven en el subsuelo de suelos arcillosos, a lo largo de las orillas de los arroyos y algunas colinas, que se encuentran Hibsland en Victoria, Australia. Estos gusanos viven en sistemas de madrigueras profundas y requieren agua en su entorno para respirar. Este animal es muy escurridizo y puede excavar hasta metro y medio de profundidad sin tener extremidades. Además de su gran tamaño, también llama la atención el ruido que hace a través del suelo, produce un fuerte sonido que se asemeja al agua que sale de la bañera. Para comer, la criatura utiliza su cabeza cargada de músculos para excavar en el suelo y aspirar cualquier bacteria, alga, hongo y microbio que pueda encontrar. Como las lombrices no tienen dientes por naturaleza, utilizan las pequeñas piedras que ingieren sin darse cuenta para triturar los alimentos que consumen. La mayoría de lombrices se aparean en la superficie y van cambiando de madrigueras, pero esta especie es muy lenta moviéndose, y están expuestas a diferentes depredadores durante más tiempo. Por tanto usan grandes madrigueras para aparearse y hacen un fuerte ruido. Son bastante flexibles y pueden extender su longitud para estar más delgados, así acoplarse a otros gusanos para aparearse, luego almacenan el esperma y ya pueden producir huevos en condiciones favorables. Se reproducen en los meses más cálidos y producen cápsulas de huevos de 4 cm a 7 cm de largo que se colocan en sus madrigueras. Cuando estos gusanos se eclosionan en 12 meses, miden alrededor de 20 cm de largo al nacer. Aunque esta lombriz es inofensiva para los humanos, la contaminación que provoca el hombre es dañina para esta especie. Todas las toxinas que deja la agricultura en el suelo están matando a esta especie que se alimenta absorbiendo bacterias que encuentran el suelo. Este tipo de lombrices sólo ponen un capullo de huevos una vez al año, luego su madre recoge el material genético y lo almacena en un lugar seguro hasta que eclosione. Su esperanza de vida es de una década. Todavía no se ha logrado una reproducción exitosa en cautiverio, por lo que es una especie seriamente amenazada.